bueno bueno cómo están todos ustedes espero muy bien en esta ocasión el dibujo que voy a hacer es de peter griffin de padre de familia familia y pues bueno en realidad pues es un poceto que puede ser un poco complicado de una vez les digo que uno de los errores está por ahí en el brazo ahorita van a ver para que vean que cuál es el error más o menos que puede haber con respecto a esa parte para que si hacen el dibujo que por favor los invito a que lo hagan y me lo muestren para ver qué tal les quedó si les quedó bien si les quedó mal o para bueno pues para ver y pues muy probable publicar en el blog no se olviden de visitar el blog por supuesto y pues bueno voy a dejarlo con el dibujo ahí pues van a ver todo el proceso muchas gracias por ver un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.